La 23 edición del Festival de Cine de Málaga que iba a dar comienzo este viernes y hasta el próximo día 22 de marzo ha sido aplazada por la incertidumbre que genera la evolución del coronavirus, según han confirmado este martes desde el Ayuntamiento. Aunque las autoridades sanitarias no impiden expresamente mantener el festival, su recomendación de no viajar dificulta que la cita se desarrolle con normalidad. El equipo del festival ya trabaja en la búsqueda de unas fechas en las que el certamen pueda celebrarse con total normalidad. Del mismo modo, en los próximos días se harán públicas las medidas a tomar respecto a la logística, producción y devolución del importe de las entradas ya adquiridas.